La reina ha mostrado su mejor cara en el peor momento, tras la reciente pérdida de su marido, Felipe de Edimburgo. Habladora y sonriente, se ha animado a cortar una gran tarta. Isabel II ha sido la gran anfitriona de los líderes mundiales congregados en Reino Unido con motivo de la cumbre del G7, a quienes ha dado la bienvenida en una recepción en el condado de Cornuayes el viernes 11 de junio por la tarde. El encuentro ha tenido lugar en el Jardín Botánico Proyecto Eden, un lugar que alberga una gran variedad de plantas e incluso la selva tropical artificial más grande. Entre los políticos presentes se encontraban el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson y su mujer, Carrie Simmons, a los que ha recibido en primer lugar, el presidente francés Emmanuel Macron y su mujer Brigitte, la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, a la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, junto a su mujer, Amélie der Baudrenguin, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su esposa, Sophie Gregoire, y el primer ministro de Japón, Yoshihai Tsuga y su esposa, tras el encuentro, la madre de Carlos de Inglaterra, acompañada de Kate Middleton y la duquesa de Cornuayes, ha disfrutado del llamado de Big Lounge, el gran almuerzo, un evento pensado para fortalecer lazos comunitarios. Allí, las tres damas se han reunido con voluntarios locales y han hecho gala de una gran simpatía y sintonía entre ellas, mientras Carlos de Inglaterra y su hijo, el príncipe Guillermo, se han encargado de atender a los líderes mundiales en un evento centrado en la sostenibilidad y el cambio climático. La reina ha mostrado su mejor cara en el peor momento, tras la reciente pérdida de su marido, Felipe de Edimburgo. Divertida, ha intercambiado conversación y risas con los presentes e incluso se ha animado a cortar una gran para la ocasión, Isabel II ha escogido un vestido con estampado floral, diseño de Angela Kelly, que ha combinado con unos guantes blancos y su inseparable bolso launer. Por su parte, Kate Middleton se ha decantado por un vestido abrigo en color blanco de Alexander McQueen, mientras Camilla Parker prefería un vestido de gasa con estampado gris y blanco de la diseñadora Fiona Clerc que ha combinado con unos zapatos de Chanel. Gracias por ver el video.